Como parte de mi encomienda buscaré resolver los problemas que se suscitan en la frontera sur en materia de migración, principalmente en Balancán y Tenosique, señaló el subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos, José Ramiro López Obrador. Vamos a ayudar ahí en la encomienda que nos ha encargado el gobernador del estado y el secretario general de gobierno para atender lo que tiene que ver con los derechos humanos y también con los migrantes. Tabasco cuenta con más de 100 kilómetros de frontera con la República de Guatemala y hay un paso intenso ahí de personas y vamos a estar muy pendientes de esa zona de la frontera que tenemos con el vecino país, con Guatemala. Señaló que en los próximos días se trasladará a las comunidades como Madero, El Joroachero, entre otras, en la zona de Los Ríos para entrevistarse con personas que requieran algún tipo de apoyo. Vamos primero a ver aquí el día de hoy y mañana y seguramente en los próximos días ya estaremos allá en la zona, en Tenosique, en Balancán, recorriendo, platicando, viendo qué podemos hacer para apoyar a personas que lo requieran. Antonio Guillén Camarógrafo, César Ábalos, Noticias TVT.